Música A mi chata le gusta bailar sangoloteadito compadre, sangoloteadito compadre, sangoloteadito Por eso siempre trae mojado y sudado, su vestidito compadre, su vestidito Me gusta bailar y pegao, al ritmo del atamor, es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Me gusta bailar y pegao, al ritmo del atamor, es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Y con eso nos vamos, hasta San Antonio, Texas, ahí le va mi DJ Vigo Y andamos bien pa' aquí, para todos los callejeros, mi chuy Cada vez que la llevo a bailar, me rosa y me raspa compadre, me rosa y me raspa compadre Mis botines nuevos, no compadre, no bailas con ella compadre, no admito relevos compadre, no admito relevos Me gusta bailar y pegao, al ritmo del atamor, es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Me gusta bailar y pegao, al ritmo del atamor, es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Que nos mira mi suegra bailar, salgo loteadito compadre, salgo loteadito compadre, salgo loteadito compadre, salgo loteadito Le gusta bailar y pegao, al ritmo del atamor, es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Le gusta bailar y pegao, al ritmo del atamor, es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Le gusta bailar y pegao, al ritmo del atamor, es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora